Hola a todos, bienvenidos. Tenemos una tristísima noticia para darles, tristísima para todos nosotros. Nos acabamos de enterar, estamos prácticamente enterándonos ustedes y nosotros juntos. Murió nuestra compañera, adorada compañera, Débora Pérez Golpin. Cuando les digo que nos acabamos de enterar es así, nos acabamos de enterar. Tenemos poca información, pero sabemos que esto pasó en un sanatorio de la Capital Federal y que por un estudio, por una anestesia, después buscaremos más información para darles, murió Débora. Estamos igual que ustedes o más, pónganse en nuestro lugar hoy. Soy una persona muy querida por todos y una noticia inesperada. Es un momento muy difícil. Todos los que trabajamos con ella estamos buscando información por donde podemos, porque estamos anonadados, porque no podemos creer que esto haya pasado. Pero vamos a informarlos en la medida de lo posible. Como les decía, sabemos poco. Estamos estupefactos. No llegamos ni siquiera a conmovernos por el dolor, porque cuando les digo que acaba de pasar, acaba de pasar. Guillermo Lobo tiene información de lo que pudo haber pasado con Débora. Es muy difícil, entiéndanlo, es muy difícil para nosotros hablar de algo que no podemos todavía comprender. Pero bueno, hay que hacerlo y Guillermo, contanos lo que sepas, por favor. Bueno, todavía estamos choqueados y en el caso de Débora, Débora estaba sometiéndose a un examen médico. Esto lo podemos confirmar. Se estaba sometiendo a un examen médico. Ya parré prolija, todos los años se hacían un examen. No sabemos por qué se estaba haciendo este procedimiento. Hablé recién con la actualidad de la eternidad y dicen que ella estaba internada. Iba a hacerse un procedimiento endoscópico. Según lo que pude hablar, ahí con médicos de dignidad y también con gastroenterólogos y con expertos en el procedimiento endoscopía, no resiste mayor contraindicación. Hizo un paro cardíaco, es la información a la que podemos acceder. Esto es recién. Débora ayer me estuvo tratando de ubicar porque iba a hacer estos exámenes. No pudimos comunicarnos porque estoy lejos y sin señal de Wi-Fi. Cuando le dije que necesitaba, Débora, y me dijo, no, nada, porque ya está, ya lo tengo solucionado. Ni idea que iba a hacerse esto, si todos los años hablábamos de los chequeos anuales, para ti, palotero. Ella estaba internada. Su último mensaje fue a las 16.57, hasta ahí venía todo normal. A nosotros la información nos llega a través de distintos lugares. Dice, Guillermo, nos están llamando de tal lugar, de tal lugar. Y tuvimos que confirmar la información, es lo que tenemos hasta el momento. Se estaba haciendo un procedimiento endoscópico y sufrió un paro cardíaco. Es tan increíble, lo estamos diciendo y no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. No tiene sentido. Es un estudio que todos nos hemos hecho por H o por B. Por otro lado, no sabemos si hablar de eso, si hablar de Luna, de los chicos, de lo que deja. Es muy complicado, Marcelo. Terrible, terrible, María Laura. Nos enteramos recién, la verdad, estábamos demudados, no lo podemos creer. Yo estuve hablando estos días con ella, estaba perfecta. Habíamos quedado en vernos, en tomar un café, en ver todas sus iniciativas, todas las propuestas que tenía, todas las cosas. Y te digo la verdad que estoy helado, congelado, demudado, golpeado. Todavía no acusamos recibo, me parece, porque nos acabamos de enterar. Apenas cuando estábamos entrando a Telenoche, no acusamos recibo. Yo sí te cuento los mensajes que tenía de Débora de esta semana, de mis fotos, de... A ver, todos tenemos una relación, o por lo menos muchos de acá, una relación cercana con ella. Estuve trabajando 12 años con ella, todas las mañanas. Una gran amiga, una gran mina, una talentosa mujer. Realmente estoy choqueado, choqueadísimo por esto, totalmente inesperado. Y, digamos, un poco lo que decía Guillermo, bueno, yo no estaba al tanto de si iba a ser... Sí, tengo entendido, o sea, mi hija trabaja con ella en la agrupación de Lustó, que se comunicó ayer, se comunicó hoy a la mañana, estuvieron hablando. Le comentó que se iba a hacer una serie de estudios, pero estaba todo dentro de la normalidad, dentro de la lógica. Por eso cuando surgieron las primeras versiones, la verdad que yo no lo creí, viste, que eran esas cosas que aparecían en las redes sociales. A ver, estaba pensando que el chequeo nos hacemos todos, ¿no? Sí, sí, no. Es muy raro, es muy raro y queremos saber cómo puede ser que en un chequeo pase lo que pase si la anestesia... Son todas preguntas que nos hacemos mientras estamos aguantando llorar, Guillermo. En diciembre, viste, por lo largo del siglo de año, decía, ¿y cuándo vas a volver al que te tiró? Y ella decía, no, que está bueno, que estaba muy entusiasmada. Y este chequeo, por lo que tenía entendido, era solamente para empezar el año con todas. O sea, en el chequeo general, no sé si es una endocopía o lo vamos a ir averiguando, pero no tiene tanto sentido esto. Parece que estamos hablando y es como que estamos haciendo una catarsis, porque es tan shockeante esto. Es tan shockeante. Totalmente, Guillermo. La verdad que no va a ser. Tenía toda la vida por delante, porque la verdad que tenía un montón de proyectos, un montón de cosas para hacer en su nueva etapa de vida como legisladora. Tenía dos hijos hermosos, una familia también hermosa. Tenemos algunas imágenes que van a ser muy fuertes para nosotros. Mientras buscamos información, ahí está Débora despidiéndose cuando se despidió. María. Se despidió del aire, ¿no? Se despidió de Marcelo y de esos 12 años tan juntos. Increíble que tengamos ya 10 años. Esto también es parte de nuestra casa. Esto es lo que habitualmente no se ve al aire. Pero aquí trabaja mucha gente que hace posible que ustedes disfruten de la programación de Canal 13 y Todo Noticias. Llegó la hora de la verdad, Boneli. Bien. ¿Vamos al estudio, entonces? ¿Vamos al estudio? Estamos llegando a la barría a una semana del recital del Indio Solari. La ruta ya no es la misma. La ciudad tampoco. Claro que sí, muchas noticias para contarte. Así que acá estoy y las vamos a compartir. Dale, que son las 7 puntos. Además de bien ser buenos días, un abrazo de buenos días para darte un poquito de calor y para que salgas de la cama de mejor humor. A ver, mientras vamos asimilando esto, necesitamos...